He aprendido que la vida nunca es vida sin ti Que lo fácil se complica cuando no estás aquí Prefiero problemas, también dolor y sufrimiento A mil años de tormento a que se acabe nuestro cuento A que se acabe nuestro cuento De la manera más hermosa Enamorame con tus cosas Hazme sentir más mariposa Complícame la vida Hazme saber que tanto es Tú eres mi vida Quiero caer entre tus sedes Seamos felices Demuéstrame que si me quieres Complícame la vida Complícame y enredame la vida De la manera más hermosa Te quiero, te extraño, niña Yo te amo Si soy masoquista y siento mariposas Te amo Esto es ahora para ti Complícame la vida De la manera más hermosa Enamorame con tus cosas Hazme sentir más mariposa Complícame la vida Hazme saber que tanto es Quiero caer entre tus sedes Demuéstrame que si me quieres Oye, oye, niña Complícame la existencia Que no te preocupes Que no te pondré resistencia Y tampoco juzgues Que no es un caso de demencia Aunque me vuelves loco Te juro que me vuelves loco Esto es ahora para ti Complícame la vida Complícame la vida De la manera más hermosa Enamorame con tus cosas Hazme sentir más mariposa Complícame la vida Hazme saber que tanto es Tú eres mi vida Quiero caer entre tus sedes Seamos felices Demuéstrame que si me quieres Complícame la vida Aunque te suene masoquista No me interesa ser realista Tú eres mitad Eres mi niña Tú tienes que ser Canal regaló Los finos míos entonces En República Primero Ram, papá Por favor Complícame la existencia No te preocupes No te pondré resistencia Tampoco busques, no es un caso de demencia No, no, aunque me vuelves loco Para mis niñas, complícame la existencia No te preocupes, no te pondré resistencia Tampoco busques, no es un caso de demencia No, no, aunque me vuelves loco Te juro que me vuelves loco Te juro que me vuelves loco